Durante su campaña presidencial, Sebastián Piñera anunció su intención de formular cambios a la actual ley de pesca impulsada durante su primer mandato. Es por eso que con la vuelta del empresario a la moneda, buzos y pescadores artesanales se encuentran en alerta y esperando que se mantenga el diálogo con el nuevo gobierno y que éste cumpla las promesas de cambios. Ojalá que se pongan las pilas con los pesqueros porque resulta que hay ciudades que a los pescadores artesanales los cuidan como hoy y aquí nosotros no asistimos para el gobierno. El gobierno se preocupa de la pura gente de los otros centros hacia el sur y nosotros no asistimos como gobierno. Yo espero que siga el diálogo, espero que los computadores no se queden vacíos, no se queden en blanco para que tengamos que volver a estar tres años más y al cuarto año volvamos a lo mismo. Ojalá esto se siga haciendo lo mismo que estamos con este gobierno, los mismos compromisos que tiene el Estado ahora, que los tenga el otro gobierno que venga, que respeten lo que hay escrito. Yo creo que van a tener que haber modificaciones y yo pienso que aquí tiene que ser un consenso de todos estos pescadores artesanales y donde los pescadores artesanales, sobre todo los dirigentes nacionales y dirigentes regionales, tienen que estar como se llama alerta para ellos como se llama dar sus opiniones y dar sus ideas y ya la idea bien formada de como se llama de un sector completo pesca artesanal. Para el abogado Matías Ramírez, quien conoce detalladamente la ley, los principales afectados son los pescadores artesanales de Tarapacá. Asimismo manifiesta lo difícil que es que el gobierno de Sebastián Piñera impulse cambios o derogue la ley. Pensar que en este gobierno se dé alguna solución a la problemática que han partido los artesanales, particularmente acá en la región de Tarapacá, donde es una de las pocas regiones donde existe perforación de las cinco millas exclusivas del sector artesanal. Por parte de los industriales y que eso derechamente ha mermado en este caso a los artesanales entregando casi el 100% de la productividad en este caso a los industriales. Desde las empresas pesqueras sostienen que la actual ley de pesca sería una de las mejores del mundo, agregando que de igual forma necesita cambios. Es una ley nueva, una ley moderna, que está en una de las mejores del mundo, que de acuerdo al estudio que hizo la FAO, necesita perfeccionarse en algunos de sus casos, en algunos ítems, en algunos artículos. Y eso es lo que tiene que hacerse para perfeccionar esta ley de pesca para que sea mejor y podamos seguir trabajando con tranquilidad en el futuro. Aprobación de una controversial ley de pesca durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, que entregó los recursos del mar a siete grandes empresas pesqueras y que incluso hoy tiene a ex ministros y políticos en manos de la justicia.